¡Hola! Y bienvenidos una vez más a este pequeño espacio. Ya deben saber todos que me gusta hablar mucho de juegos y de cosas. ¡Así que comencemos! Hace poco vi que una reconocida actriz de doblaje mexicana, Cristina Hernández, publicó en su cuenta de YouTube un pequeño corto animado, al cual trajeron a todas las voces originales de esta particular serie. Agradezco mucho este tipo de trabajo creado para los fans. Así que, inspirado por este gran esfuerzo por parte de ellos, hoy les hablaré de... Sakura Card Captors Hoy hablaremos de algunos juegos de esta icónica serie de anime que despertó mi interés por la animación japonesa. De verdad, no saben cuánto me gusta esta serie. Creo que fue la que por fin me empujó a ver qué más podía ofrecer el anime. Así que, hablemos de sus juegos. Primero hablaremos de Card Captor Sakura, Tomoe Shogako Dairo Kai. Sí, tendré un poco de dificultades pronunciando estos nombres. Bueno, comencemos con el juego. Yo soy Hiromoto Sakura. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Ay, creo que fue Sakura hablando, pero suena a mis peores pesadillas. Bueno, este juego, exclusivo de Game Boy Color, está basado en un episodio de la serie en el que se tiene un evento deportivo en la escuela Tomoeda. Así que el juego es solamente una colección de minijuegos deportivos en el cual puedes usar a distintos personajes de la serie. Al iniciar un nuevo juego, tendrás la opción de pertenecer a uno de dos equipos, ya sea al equipo rojo o al equipo azul. Aunque, ya cuando juegas con el equipo azul, tienen gorras blancas. A lo mejor no les alcanzaron los colores o se confundían con el color del cielo. Pero bueno, existen algunos personajes que solo están disponibles para cierto equipo. Por ejemplo, Mei-Link es exclusiva del equipo rojo, mientras que... Ah... ¿Esta señorita? Es exclusiva del equipo azul. ¿Alguien se acuerda de ella? ¿Alguien? Bueno, creo que ella solo aparece en un episodio de la serie. Pero fue suficiente como para merecer una aparición en este juego. En el modo principal del juego, participarás en una selección al azar de juegos. Por cada juego que ganes, ganarás puntos. Pero si pierdes, también recibirás puntos. Pero menos. Porque en la escuela Tomoeda no hay perdedores. Solo gente que gana menos. En algunos minijuegos podrás usar a personajes adultos de la serie. Como el papá de Sakura, Toya o Yukito. También puedes escoger a una guardaespaldas de Tomoyo. Aunque a mí me parecería injusto competir contra una persona entrenada en todo tipo de ataques incapacitantes. La mezcla de minijuegos incluye cosas como maratón. Donde tendrás que presionar cualquier botón a un cierto ritmo para ir acelerando. Y llegar a la meta antes que tu contrincante. También incluye juegos de puzzle competitivos. Que aún no sé cómo funcionan. Hay un juego de jalar la cuerda. Que tampoco sé cómo funciona. Les juro que estoy siguiendo las instrucciones. O lo poco que entiendo de ellas. Y aún así pierdo cada vez. Bueno, también tenemos el empujar la pelota gigante. Y mis favoritos. Uno de correr y comer estas cosas. Que por el poco japonés que sé. Parece que son hamburguesas. Niños, no recomiendo esta actividad de correr mientras estás comiendo una hamburguesa. Puede ser mala para tu salud. Ah, y mi segundo juego favorito. Es este donde debes quitarle las gorras a tus contrincantes. Mientras evitas que ellos también tomen tu gorra. A mi parecer, muy entretenido. Los personajes cuentan con estamina. La cual se va consumiendo cuando participas en alguna actividad. Esto hace que cambies y mezcles un poco a los personajes. Al llegar a la mitad de los eventos. Podrás jugar un minijuego para recuperar estamina. En los dos minijuegos controlas a Sakura. Ya sea saltando un caballete. O haciendo rutinas de porrista. Uno se trata de presionar la secuencia de botones lo más rápido que puedas. Y el otro se trata de memorizar una secuencia cada vez más larga. Y entre mejor lo hagas, más estamina recuperarás. Uno de los puntos más mezclados de este juego es la música. Ya que no usa ningún track que yo reconozca de la serie. Lo cual es una lástima ya que la serie tiene una música excelente. No sé si a los que hicieron este juego no les permitieron usar la música o qué sucedió. Que en lugar de la excelente música de la serie, nos dan esto. Porque, ¿para qué usar la música hermosa de la serie cuando puedes escuchar el can-can? Esto es básicamente todo lo que ofrece este juego. Una colección de minijuegos con la temática deportiva. También puedes seleccionar los minijuegos ya que los desbloqueas en el modo principal. Y si tienes una Game Boy Printer, puedes imprimir calcomanías con tu nombre y tu personaje favorito. Pero, seamos sinceros, a nadie le queda papel de Game Boy Printer. Si es que todavía tiene una Game Boy Printer. Siendo sinceros, este juego es de Sakura únicamente porque tiene el nombre en el título y los personajes. La verdad, nunca sale ninguna carta ni aparece en ningún otro elemento de la serie. Únicamente minijuegos competitivos con tema de deportes. Aún así, es un título muy divertido que vale la pena ver si eres fan de la serie. Y bueno, ese fue el primer juego de Sakura Car Captors. Pasemos al segundo. Ah, vaya, este es mucho más sencillo de pronunciar. Car Captor Sakura. Sakura Car The Minigame. El título casi habla por sí mismo. Este juego es simplemente otra colección de minijuegos basados en la serie. Estos minijuegos tienen mucho más que ver con Sakura Car Captors, ya que cada juego está tematizado con alguna carta claw o con algún episodio de la serie. La selección de minijuegos es muy variada. Desafortunadamente también su calidad es muy variada. Hay algunos juegos que genuinamente siguen el espíritu de la serie y tienen mucho que ver con la carta o el episodio que tocan. Pero hay otros que son simplemente versiones electrónicas de juegos de mesa o juguetes. Como este juego de encontrar las diferencias entre las imágenes de Sakura. El juego lo hace ligeramente más interesante al taparte una de las imágenes. Otro es un simple memorama. Otro es un juego de Othello. Y el peor de todos es este rompecabezas de formar la imagen del mago Claw con unos cuadros. Esto es exactamente lo mismo que los juguetes de antaño que daban en las ferias. Era el mismo concepto, pero con numeritos. Pero así como hay minijuegos malos, también hay otros muy buenos. Como este que está basado en el episodio de Alicia en el País de las Maravillas. Otro donde debes ayudar a Tomoya a cantar una canción presionando los botones en el momento indicado. Otro donde ayudas a Shaoran a escapar de unos y los invisibles con la carta de la espada. Y uno donde debes defender a tu amiga Rika Sasaki de la malvada agua. Muchos de estos juegos carecen un poco de dificultad, pero otros están muy difíciles. Simplemente vean este. Solo te quedas en este lugar y disparas y disparas y disparas y eventualmente vas a ganar. La verdad es que a pesar de que estos juegos están más elaborados y en general mejor hechos que el juego de Game Boy Color. En algunos casos. Siendo sincero, solo jugué este juego una vez hasta terminarlo. Y ya no me dieron muchas ganas de volver a jugar estos minijuegos. Sin embargo, el de Game Boy Color sí lo jugué varias veces y cada vez seguía siendo genial. Eso sí, la música y los gráficos de este juego están mucho mejor hechos. Ahora, el tercer juego de hoy es otro juego exclusivo de Game Boy Color. Este es uno de los juegos más raros que he visto en esta consola. Ya que difícilmente se le puede considerar un juego. Hablo de... A ver si puedo con este... Car Captor Sakura Itzumo Sakura-chan Toy Show. En este juego controlamos a Kero, que se la pasa por la casa de Sakura mientras no hay nadie. Solo exploramos con un cursor y nos movemos de cuarto a cuarto. En el panel de abajo hay unos botones que estos activan ciertos diálogos. Por cierto, yo no sé japonés, así que no entiendo qué están diciendo. ¿Y por qué digo que difícilmente se le puede considerar un juego? Porque el gameplay consiste en solamente estar en el lugar correcto en el momento correcto. Verán. Este juego cuenta con un reloj que funciona en tiempo real muy parecido al de Pokémon Gold y Silver. Y una vez que empiezas el juego, jamás podrás modificar la hora. A menos que vuelvas a comenzar el juego, pero esto borrará tu partida anterior. Como dije, el objetivo es estar en el lugar correcto a la hora correcta para poder capturar una carta. Solo hace falta llegar al lugar y hablar con Sakura. Esto avanzará la historia a través de diálogo. Y eso es todo. La verdad es que este juego solo lo pude jugar unos minutos. Ya que no tengo tiempo de estar esperando que se haga la hora correcta para poder estar en un lugar. Para que no te pierdas tanto, el juego cuenta con un manual que te dice a qué hora y dónde va a estar Sakura. Eso claro, si conseguiste este juego en original. Ah, pero para que pases el tiempo más amenamente, el juego te provee unos cuantos minijuegos. Como el juego usa esa tonta mecánica del tiempo real, te dan unos pequeños y muy básicos minijuegos. Para pasar el rato en lo que esperas que se haga a la hora que necesitas. Ah, y también cuenta con una opción donde te adivina tu fortuna. De nuevo, esto está en japonés, así que no entendí nada. De todos los juegos que jugué para esta reseña, este es el peor de todos. Y bueno, para terminar, hablaré de uno de los juegos más interesantes que encontré de esta serie. Y este está súper fácil de pronunciar. Animetic Story Game 1. Car Captor Sakura para PlayStation 1. Este juego viene en un paquete de dos discos. Es un juego interesante en el sentido de que cuenta la historia de la serie en forma de episodios. Alrededor de un tercio de la primera temporada está representado aquí de manera episodica. Este juego contiene todas las voces originales de la serie y todos los diálogos tienen voz. Lo cual es impresionante para un juego de PlayStation 1. No solo eso, sino que también contiene escenas animadas sacadas directamente de la serie. El gameplay fluye de la siguiente manera. Para cada episodio del juego, primero tendrás que pasar por todo el diálogo y eventos de historia que ocurren en este particular episodio. Aquí únicamente disfrutas de la historia y de los diálogos de los personajes. Las gráficas son agradables y las expresiones de los personajes van excelente con el estilo de la serie. Pero si no la conoces o no te interesa ver todos los eventos de la serie representados de esta manera, puede que te aburras mucho mientras juegas esto. Lo genial viene al final de algunos episodios, donde al puro estilo de la serie tendrás que capturar una carta Claw. Cada carta tiene una mecánica diferente para poderla capturar. Podríamos decir que son minijuegos y, por ejemplo, la carta del vuelo tenemos que esquivarla. En la carta de la sombra debemos controlar a Tomoyo y pasar por unos pasillos llenos de butacas para poder encender la luz de la escuela. O para la carta del agua tenemos que esquivar una serpiente de agua mientras intentamos hacer que se estrelle en una puerta y que entre a un congelador. Y es ahí donde Sakura por fin podrá capturar la carta. Esta es parte de eso lo más entretenido del juego, pero hay un problema. No puedes perder. Si llegas a recibir un golpe o fallar en algo, puedes simplemente volver a intentarlo sin ninguna consecuencia. Sin embargo, puedes volver a intentar a jugar estos juegos con el objetivo de conseguir un puntaje alto. Y aquí sí puedes perder. Es una lástima que no todos los capítulos tengan un minijuego de capturar alguna carta y algunas cartas que tenían episodios dedicados a ellas, en lugar de encontrarlas como lo hacían en la serie, las encontrarás en una especie de minijuegos de hacer pares de cartas. Al parecer en este juego algunas cartas Claw les gusta esconderse en barajas de tarot o algo por el estilo. También encontrarás regadas algunas cartas que al parecer todas son la carta de la voz. ¿Por qué hay muchas y para qué sirve recogerlas? La verdad no lo sé. Animatic Story 1 Car Captor Sakura es, en cuanto a calidad, el mejor juego que pude jugar para esta reseña. Los sprites de los personajes están muy bien hechos y representan de manera un poco diferente la serie. La música es la misma que la de la serie y en general es un muy genial paquete y concepto. Quizás a muchos no les atraiga la idea de que el juego es 90% diálogos. Sobre todo si no conoces la serie. Este juego es totalmente para alguien que conoce bien Car Captor Sakura. 100% recomendable para fans. Bueno, esos fueron 4 juegos de Car Captor Sakura. Existen un total de 10 juegos oficiales basados en esta serie. Y me hubiera gustado reseñar algunos juegos como el de Dreamcast y el de Playstation 2. Pero en el caso del juego de Playstation 2 es necesario tener una cámara iToy para poder jugar el juego. Y yo no tengo una de esas. Pero bueno, espero les haya gustado. Como dije, soy gran fan de la serie y me encantó conocer y jugar estos juegos. Lo malo es que no son muy accesibles para alguien que no sabe japonés o alguien que no sepa nada de la serie. Pero varios son bastante entretenidos. En general me divertí mucho jugándolos. Y si no conocen la serie, se las recomiendo muchísimo. Vayan a verla. Y bueno, como siempre les agradezco mucho por vernos. Si les gustó pueden dar like y compartir. También den like en nuestra página de Facebook. Y no olviden ver los demás videos que tenemos aquí en Games at Midnight. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal. Yo soy Tokio Raccoon y nos vemos en la que sigue.